Pues mira que no soy mucho de agüeros, pero como por si acaso me como las doce de uvas, como por si acaso la voltica a la manzana con la maleta, hago cositas como por si acaso. No tengo agüeros, de pronto a veces tener una, o platica el 31 de diciembre a las doce de la noche en el bolsillo. Hay un agüero que tiene ya toda mi familia por culpa de mi esposa y es el de contar plata cuando llega a las doce de la noche. Ella dice que eso trae prosperidad y lo hemos intentado y no nos va mal, ahí se los dejo, úsenlo. Pues hay un par de agüeros sobre todo en Año Nuevo más que en Navidad, que yo que soy cero de agüeros y la más escéptica, por si acaso quien quita el de la maleta para uno viajar al año siguiente, porque pues todo lo que uno pueda hacer a favor de que le salgan unos viajecitos, yo lo hago. Y el de las uvas también hacemos la comida de las doce uvas, pero de resto nada, familia, música, muy buena comida, eso ha sido una tragadera insoportable que después tiene consecuencias y amigos también, porque son las doce de una de la mañana y ahí ya me empiezo a reunir con mis amigos y nos vamos de fiesta hasta que se seca el malecón. Yo no, yo soy tal vez la maleta, sí porque me han funcionado las lentejas en los bolsillos, esas dos. Mi agüero es pasarla con gente que me cae bien, que quiero, que de verdad, es mi agüero, pasarla como en familia. Bueno, me gusta coger la maleta, echarle cositas mías y dar la vuelta por la manzana, eso te da viajes ese año, esa costumbre sí la tengo. Tengo la de bañarme con champaña, también por las noches me gusta mucho y la de los cucos rojos, no, amarillos. Yo me los hago todos pero no tengo ni uno, o sea, eso suena chistoso, pero es la verdad, miren, yo me agarro la maleta y me doy la vuelta por la finca, yo me pongo el calzón amarillo, me como las uvas, o sea, me hago todo pero yo no soy agüerista, o sea, yo creo que lo único necesario para mí es poder estar abrazada en familia, ese sí es como mi agüero real, o sea, poder estar agarrada y de mis viejos, sobre todo de mis viejos, porque yo siempre que se termina el año lo que hago es agradecerle a la vida que me los haya dejado disfrutar un año más y pedirle que ojalá este año también, o sea, ese sí sería mi agüero, de resto me los hago todos, las lentejas, o sea, todo por jugar, jugar con las niñas, o sea, jugar en la casa me lo hago todo, pero no creo, no es necesario por como agüero como tal. 12 uvas, este año hicimos la caminata, la hicimos los cuatro porque este año viajamos mucho, tuvimos quedado por ahí 30 vueltas a la casa, a la manzana, con una maleta, esa es otra, ¿qué más? Para mí esas son, esas dos y ya, las uvas, ponerse los boxers amarillos, volteados a las 12 de la noche. Agüeros, me gusta, me gusta bañarme, me gusta mucho comer las 12 uvas y hace como dos años estoy quemando un muñeco viejo para no perder la tradición y porque pues obviamente la pólvora la prohibieron, entonces compro una cajita que hace una amiga, tiene un muñequito viejo, tiene una nota para uno escribir los propósitos, otra para dejar lo malo y quema uno lo malo ahí, con una esencia y todos alrededor de una caja, me parece muy bonito. Los cupos amarillos. No, yo... Las tangas amarillas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? No, yo no tengo agüeros, realmente no tengo agüeros, en mi familia siempre se hizo lo de las uvas, siempre fue como un clásico hacerlo de las uvas y como Yoli me dio risa, pero es verdad, si hay que hacerlo, si hay que darle con la maleta, vamos con el calzón, lo hacemos... Yo no sé qué pedir, a mí me pasa eso, por eso no lo voy a hacer, yo me como la primera uva y digo bueno, qué estoy, esto, 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 salga. ¿Cómo está uva? Bueno, qué estoy, esto, esto, y el tercer uva, qué parche ahora hago. Ay, pero que no, no tener sino dos de cero, si ya sí o no. A mí sí me toca como 20 uvas. A mí también, a mí las 12 no me alcanzan, yo voy aquí, voy aquí, me alcanzo.